Algo que se ha vuelto cada vez más raro en el mundo de los videojuegos es el lanzamiento de una trilogía sólida y buena. Tres juegos que juntos crean un inicio, un desarrollo y una conclusión natural para una historia o un arco de personajes, a pesar de quizás tener un título derivado más adelante. Así que empecemos con el puesto número 10, la trilogía Tomb Raider. Lo primero de todo tenemos a Lara Croft. Es la heroína definitiva, su valentía, inteligencia y habilidades de supervivencia la convierten en un personaje inolvidable. Es como si Indiana Jones y James Bond se fusionaran en una sola persona. Luego está la acción. Es emocionante como viene. Desde las intensas secuencias de escalada hasta los enfrentamientos con enemigos y los emocionantes puzles, cada momento de Tomb Raider te mantiene al borde de tu asiento. También hay que mencionar los escenarios. Son simplemente impresionantes, desde las antiguas tumbas hasta los exuberantes paisajes naturales. Cada lugar que visitas en Tomb Raider está lleno de detalle y atmósfera. Y qué decir de la historia, es como si estuvieras jugando a través de una emocionante novela de aventuras. Intrigas arqueológicas, misterios antiguos y conspiraciones lo tiene todo. Y la forma en que Lara va descubriendo la verdad detrás de los secretos del pasado es simplemente impresionante. Y no me puedo olvidar de los momentos épicos, desde las espectaculares secuencias de acción hasta los emocionantes enfrentamientos con jefes. Cada juego está lleno de momentos memorables que te hacen querer volver a por más. Seguimos con el puesto número 9, la trilogía The God of War. Kratos está lleno de rabia y sed de venganza contra los dioses del Olimpo que lo traicionaron. Y vaya que sabe cómo canalizar su ira. Sus habilidades de combate son épicas, con movimientos brutales y una fuerza sobrehumana que te hace sentir como un dios en el campo de batalla. Acompañar a Kratos en su viaje desde un simple mortal hasta convertirse en el mismísimo dios de la guerra es una montaña rusa emocional llena de giros inesperados y momentos épicos. Y no me puedo olvidar de todas esas batallas contra dioses y monstruos legendarios que son absolutamente épicas. También hay que hablar de los escenarios, desde las ruinas de la antigua Grecia hasta el inframundo mismo. Cada juego te sumerge en un mundo visualmente impresionante lleno de mitología y misterio. Los combates son rápidos, fluidos y extremadamente satisfactorios. Cada golpe, cada ejecución se siente increíblemente bien. Y no podemos olvidarnos de esos pudes ingeniosos que te hacen usar tanto tu cerebro como tus músculos. En el puesto número 8, la trilogía Bioshock. Rapture es simplemente espectacular. Una ciudad submarina llena de misterio, decadencia y locura. Desde los escombros hasta la arquitectura Art Deco, cada rincón de este lugar te sumerge en una atmósfera única y envolvente que te hace sentir como si estuvieras explorando las profundidades del océano por primera vez. Además, la historia está llena de giros de trama que te dejan con la boca abierta. Los plásmidos son esas habilidades genéticas que te permiten lanzar bolas de fuego con las manos o controlar la mente de tus enemigos. Son simplemente geniales y añaden una capa extra de estrategia y diversión a la jugabilidad. Y qué decir de los enemigos, los plíceps son algunos de los villanos más perturbadores y memorables que encontrarás en cualquier juego. Su aspecto retorcido y su locura desenfrenada te mantienen en vilo en todo momento. Los Big Daddies son tan imponentes como vienen y enfrentarte a uno de ellos es una experiencia verdaderamente aterradora. Y las Lites Circes, bueno, son adorables y aterradoras al mismo tiempo. Definitivamente no querrás cruzarte en su camino. En el puesto número 7, la trilogía Gears of War. En Gears of War tenemos la acción brutal y visceral. Los combates son intensos, con tirotes épicos y batallas contra monstruosas criaturas llamadas Locus. Es básicamente un festival de explosiones y adrenalina. Luego está el aspecto del mundo de la historia. Gears of War no solo disparos, tiene un trasfondo profundo y oscuro. Estoy hablando de un mundo postapocalíptico donde la humanidad está al borde de la extinción, luchando contra una horda de arenígenas subterráneos. Es como si Mad Max conociera a HP Lovecraft. Marcus Fenix y su equipo son muy icónicos. Son duros, sarcásticos y están llenos de carisma. Te encarillas con ellos mientras atraviesan situaciones imposibles y bromean en medio del caos. Además, la trilogía tiene una progresión emocionante. Cada juego expande la historia y la jugabilidad de manera significativa. Desde la brutalidad del primer juego hasta los giros emocionales del tercero. Es un viaje épico de principio a fin. Seguimos con el puesto número 6, la trilogía de Batman Arkham. La jugabilidad es simplemente asombrosa. Deslizarte por las sombras, planear desde los tejados y enfrentarte a los matones con tu arsenal de gadgets es increíblemente satisfactorio. Gotham City cobra vida de una manera que nunca antes habías visto. Desde los callejones oscuros hasta los rascacielos imponentes, cada rincón de esta ciudad está llena de detalle que te sumergen por completo en el universo de Batman. Los villanos son simplemente geniales, desde el Joker hasta el espantapájaros. Cada encuentro es una experiencia épica que te deja con ganas de más. El sistema de combate de la trilogía Arkham es simplemente legendario. Es fluido, frenético y tremendamente satisfactorio. Cada golpe, cada contraataque se sienten increíblemente bien. Y qué decir de los acertijos del enigma. Resolver sus puzles son una experiencia adictiva que te hace sentir como el detective más astuto de Gotham. En el puesto número 5, la trilogía Dark Souls. Cada enemigo es una amenaza y cada encuentro es una batalla épica por sobrevivir. Es como si estuvieras enfrentándote a un jefe final en cada esquina. Pero eso es lo que lo hace tan adictivos. Cada victoria se siente como una verdadera hazaña. Lord Randra, Jellic y Lord Trigg son lugares tan oscuros y llenos de misterios que te sumergen por completo en su atmósfera. Desde las ruinas antiguas hasta los paisajes desolados, cada área está llena de secretos por descubrir y peligros por evitar. Cada encuentro con un personaje, un jefe te deja con más preguntas que respuestas, y eso es parte de lo que hace que la historia sea tan intrigante. Cada muerte es una lección y cada victoria es una recompensa merecida. Aprender a dominar el combate, la exploración y la gestión de recursos es clave para sobrevivir en el mundo de Dark Souls. Seguimos con el puesto número 4, la trilogía Uncharted. Nathan Drake es el típico héroe de acción pero con mucho más carisma. Sus bromas sarcásticas, su valentía y su determinación lo convierten en un personaje que es imposible no querer. Desde los tiroteos en las selvas hasta las persecuciones en Jeep, cada momento de Uncharted te mantiene al borde de tu asiento. Los escenarios son absolutamente impresionantes, desde las antiguas ruinas hasta las exuberantes selvas. Cada lugar que visitas en Uncharted es como una obra maestra visual. Cada entrega de la trilogía te sumerge en una nueva y emocionante búsqueda llena de giros inesperados y momentos emocionantes. Resolver los acertijos de Uncharted te hacen sentir como un verdadero explorador, y cada vez que descubres un nuevo secreto es una sensación de logro increíble. Continuamos con el puesto número 3, la trilogía The Witcher. La trilogía The Witcher es tallera de historias épicas que te enganchan desde el principio hasta el final. Geralt de Rivia, el protagonista, es un tipo duro pero con un corazón de oro, y los personajes secundarios son igual de fascinantes. Los juegos te sumergen en un mundo lleno de detalles, desde los paisajes impresionantes hasta los pueblos llenos de vida y actividad. Hay tantas cosas que hacer y descubrir que nunca te aburres. Tus decisiones importan en estos juegos. Cada elección que hagas afecta el curso de la historia y el destino de los personajes. Puede ser el héroe o el villano, todo depende de ti. El combate en los juegos en The Witcher es emocionante y satisfactorio. Como un cazador de monstruos, Geralt tiene habilidades especiales y magia que puedes usar en la batalla, lo que te permite enfrentarte a criaturas impresionantes y desafiantes. En segundo lugar, la trilogía Max Payne. La historia de Max Payne es como una novela noir llevada al mundo de los videojuegos. Esta llena de giros inesperados, traición y venganza, Max es un tipo atormentado por su pasado, lo que lo convierte en un personaje fascinante y complejo. Los juegos de Max Payne se sienten como unas películas interactivas. La forma en que se cuenta la historia, con escenas cinemáticas y diálogos impactantes, te sumerge completamente en el mundo del juego. La mecánica del juego de Max Payne introdujo el famoso Bullet Time, que te permite ralentizar el tiempo durante los tiroteos para esquivar balas y tomar mejores decisiones tácticas. Los juegos están ambientados en entornos urbanos oscuros y decadentes que reflejan perfectamente el estado mental de Max. La lluvia constante, los callejones sombríos y los edificios abandonados, crean una atmósfera única y envolvente. Y en el puesto número 1, la trilogía Mass Effect. El universo es enorme, diverso y lleno de vida. Desde las bulliciosas ciudades alienígenas hasta los paisajes alienígenas surrealistas, cada rincón de la galaxia de Mass Effect está lleno de detalles que te hacen sentir como si estuvieras explorando un universo real y vibrante. La historia es como si estuvieras jugando a través de una de las mejores series de ciencia ficción jamás creadas. La forma en que tus decisiones afectan la historia y el destino de la galaxia es simplemente alucinante. Desde el heroico comandante Shepard hasta el misterioso Garrus y la poderosa Liara, cada personaje tiene su propia historia y motivaciones que te hacen sentir una conexión real con ellos. Las misiones son épicas en todos los sentidos de la palabra, desde las intensas batallas espaciales hasta los emocionantes enfrentamientos a pie. Cada misión te sumerge por completo en la acción y te dejan con ganas de más. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.